Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Alcides Caicedo Concha, es médico de la Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad del Rosario, especialista y jefe de sección de medicina del Adolescente del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Doctor, hoy vamos a hablar de esa etapa tan difícil por la que todos pasamos y que le da miedo tanto a los jovencitos como a los padres de familia, que es esa etapa de la adolescencia. Pero empecemos por explicarle a la gente qué es la adolescencia, cómo se define. La definición más fácil sería decir es la transición desde el mundo infantil al mundo de los adultos. Ese pasar de lo uno a lo otro implica múltiples cambios en el plano físico, biológico, emocional, mental, psicológico, sociológico incluso. En fin, son muchísimos cambios porque es pasar de un mundo a otro. Y no es un proceso que se da en un momento determinado de la vida, sino que es todo un proceso que se da a lo largo de los años en el cual uno está yendo y viniendo, lo cual comunica una gran inseguridad tanto al individuo como a los padres. Claro, pero hay una edad específica en la que uno como padre diga, bueno, cumplió 12 años y entonces empezó la adolescencia o se puede presentar de manera precoz, que a veces uno también escucha decir es que se maduró biche, ya se crea adolescente. En general uno pensaría que la adolescencia comienza con la aparición de los primeros cambios puberales, es decir, los primeros cambios de maduración sexual, aparición de vello pubiano, crecimiento de los genitales, etc. Eso sería como en términos físicos y eso es más o menos corresponde al inicio de los cambios emocionales y de los cambios psicológicos. Porque es que en general lo que uno podría decir es que hay cambios físicos, también hay cambios psicológicos, también hay cambios emocionales y también hay cambios sociológicos o morales. Son cuatro procesos que suceden de un modo paralelo, pero no simultáneo. Una persona puede tener mucho desarrollo físico, por ejemplo, y tener todavía la mentalidad de un niño pequeño, con los sistemas de control de un niño pequeño. Entonces son los adolescentes que se le salen a uno de las manos porque hacen todo tipo de cosas sin ningún tipo de control. Tienen un cuerpo que les permite hacer eso, pero tienen una cabeza que no es capaz de controlar ese cuerpo. Claro, doctor, nos llama mucho la atención que exista medicina del adolescente, porque uno pensaría que hasta los 18 años uno lleva al hijo al pediatra y entonces a esa edad debe ya uno cambiar el pediatra por un médico de adolescentes. ¿Y cuál es la función? En términos generales yo diría que los adolescentes, todos los individuos deben ser tratados por personas que sepan tratarlos bien. Quien mejor trata a los niños es el pediatra, quien mejor trata a los adultos son los internistas y quien mejor trata a los adolescentes podrían ser los médicos de adolescentes, pero también podría ser un pediatra con muy buena formación o un médico internista con una especial sensibilidad que sepa qué es lo que le está sucediendo al muchacho en ese momento. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que encuentra el joven, este muchacho, cuando deja al pediatra y se va a su médico de adolescentes? Comenzando porque el modelo de la consulta y el modelo de comunicación es diferente. En pediatría la comunicación está centrada entre la madre, entre el médico y su madre. La mamá es la que da la información, es la que sabe qué es lo que le sucede al niño, es a la que hay que explicarle qué es lo que sucede. Y el paciente es poco menos que un sujeto pasivo en la consulta. Con el adulto sucede todo lo contrario, es el individuo el que es más importante. Quien sea el acompañante a la consulta no pasa de ser eso, el acompañante. En adolescentes toca jugar los dos papeles a un mismo tiempo. Lo que dicen los padres es muy importante, pero lo que dice el adolescente cada vez es más y más importante y cada vez debe ser más tenido en cuenta. Luego el médico de adolescentes debe jugar ese doble papel y saber mirar un mismo problema desde múltiples facetas a un mismo tiempo. Claro, y precisamente de esas facetas y de esos diferentes puntos de vista que nos mencionaba usted ahora, pues está como el lado físico, el lado mental o psicológico. Y se hablaba también en el adolescente, doctor, de algo muy importante que era como la parte de relacionarse. Y que de pronto por eso muchas veces terminan visitando el médico. Sí, pues cada vez más con medicina de adolescentes, pero yo creo que sucede en todas las cosas. El médico es un consejero en múltiples aspectos y también sucede específicamente con los problemas de relación. No es que el niño tenga algo malo, no es que sea una persona anormal, no es que tampoco su madre o su padre sea unas personas patológicas, sino que la relación entre ellos no se está dando de un modo adecuado. Y es importante entrar a solucionar esa situación. ¿Pero es normal que eso se dé en esa etapa? Es normal que sucede. ¿Es parte de esos cambios? No es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adulto. Y no es lo mismo tratar ni a un niño ni a un adulto que a un adolescente. Son modelos totalmente diferentes. El modo de relacionarse con ellos es distinto y eso es lo que muchas veces le causa tanto desconcierto a los padres cuando se relacionan con sus hijos. ¿Por qué si yo hago lo que venía haciendo hace un año o hace dos años y me funcionaba muy bien, ahora a este muchachito no le funciona? Porque es que ya no es el mismo. Antes era un niño. Ahora ya es un adolescente. Y ahí es de pronto, doctor, corríjame usted, donde entra ese comportamiento de rebeldía de los muchachos que dicen que es una de las características de la adolescencia, que el joven se vuelve rebelde porque la mamá está acostumbrada a dar órdenes y pues a esa edad ya no les debe gustar mucho que los estén mandando. A ver, la rebeldía muchas veces es un afán de autoafirmarse. Una de las cosas que quiere hacer el adolescente precisamente para poder acceder al mundo adulto es ganar en su propia identidad, saber quién es él, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son sus gustos. Y eso, cuando hace valer esos valores, es interpretado por los adultos muchas veces como rebeldía. ¿Qué hay de cierto que las mujeres somos más rebeldes en la adolescencia y que nos pega más duro esta etapa? Individuarse, saber quién soy, implica separarse de las otras personas. Y eso es lo que uno hace durante la adolescencia. Entre más fuertes hayan sido los lazos afectivos durante la infancia, la adolescencia puede ser más difícil. No es que vaya a ser más problemática, va a ser más difícil. Las niñas se apegan muchísimo a sus madres, se identifican mucho con ellas, lo cual está muy bien, pero eso hace que durante la adolescencia esa separación sea muy dolorosa para la una y para la otra también. Porque es que el fenómeno de adolescentes no es solo el del niño o la niña con 13 años. Parte del problema de la adolescencia es la mamá que tiene un hijo o una hija de 13 y el papá que tiene un hijo o una hija de 13. Ellos son parte del problema y ellos también tienen que cambiar. ¿Qué consejo le daría usted, doctora, a los padres de familia que en este momento nos están viendo y que nos atemoriza mucho el rol de tener que decirle al niño o de explicarle no a las drogas, no al sexo, una cantidad de cosas, no a la rumba, mejor haga deporte, este tipo de cosas que uno como madre quisiera que su hijo se las apropiara dentro de un estilo de vida, pero que muchas veces entre más les decimos que no, pues el efecto es contrario. ¿Cómo maneja uno ese tema? Yo pienso que la función de los padres es ser padres antes que ninguna otra cosa. No es la de ser los mejores amigos de sus hijos, no es la que sean las personas que ellos más quieran en el mundo, no es ser los máximos confidentes de sus hijos, no, es ser padres. Y eso implica ser guía y ser un punto de referencia seguro y tranquilo que les permita a los muchachos saber qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. Entonces los padres deben actuar con seguridad y con firmeza, con mucha suavidad en el modo como se dicen las cosas, pero con firmeza absoluta y con seguridad. Doctor, cuando usted habla de firmeza, eso quiere decir que cuando uno, por ejemplo, le dice a un permiso no, es no, no se debe echar uno para atrás. Cuando uno dice no, es no, y con lo que uno amenaza, uno cumple. Por lo mismo, tiene que pensarse cuáles son las amenazas. Uno no puede amenazar algo que no está dispuesto a cumplir. Y uno no debe poner como norma o como regla algo que no tiene la posibilidad de exigir que se cumpla. Es preferible no poner la norma que poner una norma que uno sabe que se va a incumplir y que no pasa nada. En este sentido, la impunidad, si la queremos llamar así, es algo que va, es bastante deleterio respecto a la educación y la formación de los muchachos. Claro, a uno siempre le dicen que los primeros cinco años de vida de un niño pues marca muchísimas cosas, que lo que no se aprendió en los primeros cinco o siete años ya no se aprende. Y pues allí uno viene como a construir esas bases de lo que va a ser la adolescencia. La adolescencia se convierte en la base de qué. ¿Qué pasa si los padres nos equivocamos en esta etapa? A ver, digamos esta analogía, así como en el parto uno pasa de la vida intrauterina a la vida extrauterina, en la adolescencia uno sale del contexto familiar protegido al mundo externo. Es casi que como el parto del alma, lo cual pues hay que tomarlo con cuidado porque no quiere decir que antes no se tuviera, sino en el sentido de que es el momento en el cual va a aflorar de un modo más claro todo lo que es la personalidad y el modo de ser del individuo. Y cuando hablamos de esta medicina de adolescentes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cuáles son esos servicios que hacen que sea tan especial y que ustedes pongan una atención tan específica en el adolescente? A ver, le ponemos una atención muy específica al adolescente porque el adolescente lo merece y porque entendemos que no puede ser tratado ni como un niño ni como un adulto, sino que merece su espacio, que merece su atención y eso es algo que los muchachos que se acercan a nuestros servicios agradecen de un modo pues muy, muy especial, que se han tenido en cuenta ellos como individuos, no como cosas, no como hijo de, sino realmente como una persona con sus valores, con sus creencias, con sus gustos, con sus temores, con sus seguridades, con sus capacidades, con sus talentos y con todo eso se juega a la hora de brindarles salud. Claro, doctor, un personaje muy importante en esta etapa pues obviamente son los padres de familia, los abuelos, los familiares que estamos rodeando a esos adolescentes y que es una etapa que se lo digo yo como madre de familia nos aterroriza que nos llegue la famosa etapa o la edad de la caca del gato que le dicen. ¿Qué consejo, qué recomendación entregaría usted a los padres de familia que están viendo este espacio? Yo les diría tranquilidad, sigan como van en términos generales, lo que uno siembra es lo que uno recoge y los estudios muestran que los hijos terminan por parecerse a los padres en lo fundamental, aunque en la adolescencia se diferencian de los padres en lo accidental. Si al padre le gusta el pelo corto, el hijo va a tener el pelo largo, ¿cierto? Pero si el papá ha sido un hombre respetuoso de su hogar, respetuoso de su esposa, con templanza, el hijo no le va a salir drogadicto, alcohólico, mujeriego, probablemente no. Aquí es donde uno dice que el ejemplo realmente, siempre se dice Duque con el ejemplo, ahí es donde uno ve el resultado del buen ejemplo. Entre otras cosas porque el adolescente es una persona que es muy sensible a notar la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y le cree a lo que se hace, y es muy crítico respecto a lo que se dice. Pues doctor Alcides Caicedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes que están al otro lado de la pantalla, los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Hablando de Salud. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.